La Secretaría de Educación en Michoacán convocó a egresados de escuelas normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio a participar en el concurso de incorporación al servicio público de la educación básica para el desempeño oficial de funciones docentes y técnico-docentes. La convocatoria también va dirigida a egresados de instituciones de educación superior, públicas y privadas que cuenten con los estudios formales de licenciatura, universidad, maestría o doctorado afines al área pedagógica y que deseen concursar. Los interesados podrán solicitar su registro a través de la plataforma electrónica de la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros con fecha límite hasta el 12 de marzo. Al concluir el trámite, se le expedirá una ficha donde se indicará la fecha, hora y cede del registro.